Te voy a la mujer de la lengua, bote de chicle, te da pulmón, te le va a ir el pulmón. ¿Dónde está ahí? Clau, despídase, David, que se escuche el grito. Oh, no, deja. ¿Es normal? ¿Hay que la broma? Es la certeza. ¡Ah! ¡Á! ¡Ah! ¡Ah! ah me escucha ah este bueno este pena no? me escucha si se les pena si medio asusto fue porque sentí que se me iba a caer la cadena si estuvo como a punto pero en ella easy easy si hubo? breve las unas a las otras se dañó la marcha mojé coco como ese coco no 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 hablo no modulo no se escucha que gris se tragó la lengua me enterré las uñas de la fuerza porque ya ya casi ya casi no 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 no